7.40 de la mañana, le mandamos saludos a aquellos que nos saludan, Carlos Gómez, como siempre, Ernesto Jiménez, muchas gracias, muchas gracias por los saludos, gracias como siempre por bancar. Bueno, 7.40 de la mañana, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando a nivel nacional, ¿puede constituir la posición una alternativa de fuste, una alternativa votable al frente de todos? No, porque parece que el frente de todos se va desinflando de a poco, como decíamos, después vamos a hablar al final de esta salida de Jorge Ferraresi, los mismos funcionarios lo van abandonando a Alberto, lo dejan solo, pero del otro lado no surge claramente una suerte de alternativa que uno diga, bueno, esto se opone al frente de todos y tiene chances de ganar, y contiene las expectativas de muchos. Está Facundo Manes, con un discurso más moderado, yo lo veo muy parecido, no lo digo peyorativamente, pero lo veo muy parecido al de la Rúa de la campaña electoral, antes de llegar al poder, con ese estilo. Después está Horacio Rodríguez Larreta, también moderado, más de centro, y después opciones más extremas, hoy tenemos un Macri más extremo, aunque él ya se bajó de la contienda, pero tenemos un Macri con un discurso más extremo, una Patricia Woolrich también, con un discurso extremo, pero como decíamos, no logra a nivel opositor constituirse una alternativa, ni que hablar un tercer espacio, eso ya hace bastante tiempo, no existe un tercer espacio en la Argentina con posibilidades de llegar. Vamos a dialogar con el diputado nacional Alberto Aceves, que nos va a ayudar a pensar lo que está pasando en la Argentina, y si, como decíamos, es posible la conformación de un frente opositor o de una alternativa de Fuste para superar, para enfrentar y derrotar al quindenismo en las elecciones del 2023. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Buenos días. Mira, el tema que estás planteando tiene dos caras, ¿no? Por un lado, hay que reconocer que inéditamente una coalición política que perdió las elecciones en el 19 se mantuvo unida y nadie saca los pies del plato. Absolutamente nadie, salvo, bueno, algún concejal perdido, que en definitiva entró en la lista porque el intendente peronista local lo puso y alguien creció que con eso traía algunos votos. Esa es una maniobra reconocida y archi sabida, que lo único que sirvo es para eso, para eso es transfugiada. Pero nadie sacó los pies del plato, se mantiene unido. Cierto es, y ahí está la otra cara, que no hay un programa como se ha anunciado donde 10 puntos claros de reformas, todos los suscriban, más allá de la competencia interna. Hay diferencias sobre cómo, sobre todo el papel del Estado, hasta qué pondura hay que llegar con las reformas, hasta qué profundidad hay que llegar con la eliminación del déficit fiscal y si debe ser por un procedimiento gradual o shock. Creo que cada vez es más coincidente que, primero, que las reformas son ineludibles, ahí participan todos de la idea de que el gradualismo en esta ocasión no va a servir, pero después surgen algunas divergencias en cuanto a, por ejemplo, qué hacer con las empresas del Estado, si los planes hay que mantenerlos o ir transformándolos en entrenamiento para la víspera del ingreso al trabajo, cómo fomentar la inversión, en qué grado y en qué medida bajar los impuestos, pero nadie dice otra cosa que eso, que bajar los impuestos. Hay denominadores comunes. Ahora, con respecto al liderazgo, los liderazgos personales, yo diría que la diferencia que hay entre unos que vos mencionaste y otros es abismal. Uno tiene una intención de voto, que no es, por supuesto, una fotografía, no es definitivo, definitorio, pero del 5, 6% y otros tienen del 30, 40 en la interna. Es decir que se van ya perfilando, algo como el de Patricia Bullrich, por supuesto que siempre está ahí el de la reta. Es interesante lo que decías, Alberto, es interesante, pero también hay que ver que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo un 25 o un 30 de acuerdo a las encuestas. O sea, si vos querés derrotarla, primero tenés que empatar esa cantidad, ese porcentaje, y después superarlo para llegar a un balotazo, en qué sea, o si se puede ganar en primera vuelta. Si no, no lo veo posible. El tema de los porcentajes favorables siempre tiene que contrastarse con el de los porcentajes de quienes dicen nunca voy a votarla. Claro. Nunca votaría esta opción. Cristina tiene un 25%, 30, con viento en poca, pero tiene un 67% de gente que dice en la Argentina, según las encuestas, nunca la votaría. Claro. En cambio, Patricia Bullrich tiene en ese aspecto solo el 46% de los que le dicen nunca la votaría. Ahí tenés una diferencia sustancial, porque para llegar al balotaje, una segunda vuelta, yo creo que el kirchnerismo ha planteado un escenario de cuatro partes, dividido en cuatro partes, y nosotros pensamos que el escenario se va a terminar dividiéndose en dos y a lo sumo tres. Esa diferencia también es importante. Están queriendo a toda máquina, a máquina forzada, hacer aparecer en la escena un llamado peronismo federal que siempre ha amagado como un sector que emerge y nunca lo ha logrado, motorizado por el gobernador de Córdoba. Creo que no va a fructificar, no hay espacio para eso. Y respecto de los liberales, yo te puedo asegurar de que es cada vez más creciente el movimiento de gente de la libertad, de los que enarbolan como una gran bandera, como nosotros, por supuesto también, la idea de que la Argentina tiene que ser más libre, tiene que tener más posibilidad de desencadenar, de desarrollar sus iniciativas creadoras, innovadoras, emprendedoras. Bueno, aquí los libertarios no le han quitado un poco ese discurso antisistema a varios, después podemos analizar cómo llega mi ley, etc., quién lo banca, que esa es otra discusión, pero no le han quitado un poco el discurso antisistema o crítico del statu quo a varios sectores, incluido el nacionalismo, vos provenís del nacionalismo, uno recuerda otra vez el nacionalismo con críticas encendidas hacia el sistema, incluso hasta la partidocracia, pero hoy parece ese discurso tenerlo los libertarios, incluso se lo han quitado a la izquierda, porque antes también la izquierda tenía desde otro lugar un discurso antisistema. Hay que distinguir entre los llamados libertarios, hay que distinguir los que verdaderamente exaltan la libertad, aman la libertad, quieren la libertad, y los que simplemente están planteando una postura antisistema, que no tiene una ideología más que la de negar al sistema, la de rechazarlo, la de impugnarlo, la de expresar el hartazgo, y la desilusión, el hastío, y eso no es ideológico, es simplemente esa postura, que es un populismo al revés, es el populismo desde otra mirada y de otro ángulo, pero es el populismo al fin, porque, ¿qué es el populismo? Es decir lo que es dulce al oído, pero no medir las consecuencias de lo que se dice, ni defender en serio los intereses de la gente, que tienen que ser atendidos y defendidos de una manera seria, porque si yo lo que digo es, mañana es fiesta, pasado mañana sigue el colgorio, y el otro día le voy a pagar un bono, y más adelante le voy a, no trabaje nadie, pero todo el mundo va a tener beneficio, está muy dulce, muy lindo, muy bello, no sé si bello, pero, bueno, atractivo, pero todo eso está que conduce a un desastre, es lo mismo lo del antisistema, son anarquistas, perfecto, en un país que necesita orden, ellos promueven la anarquía, es algo, es verdaderamente un contrasentido, decir al médico que uno necesita bajar el colesterol, y el médico le dice, mire, coma grasa de la mañana a la noche, que no hay problema, bueno, más o menos así, entonces, el tema está en que la gente que verdaderamente quiere la libertad, se está dando cuenta de que no es el asunto para jugar, hacerle el juego al quimerismo, dividiendo las fuerzas, sino uniéndolas, por eso, va a privar, y esto es un anuncio que yo te hago, va a privar la unidad, y va a haber un criterio común, coherente, de reformas, y después se va a dirimir, en las PASO, o de la manera que se pueda dirimir, si no hay PASO, quién es el abanderado que va a llevar adelante esas reformas, pero que todo el mundo del cambio quiere las reformas, el que no quiere la reforma no está en el cambio, como definición, por lo tanto, ahora, si alguien dice, yo quiero acordar con el 70% de los actores, y bueno, está introduciendo en el acuerdo a factores que no quieren los cambios, o los quieren muchísimo más limitados, o los quieren más graduales, o quieren, en definitiva, un procedimiento que va a conducir a la frustración del cambio. Ustedes podrían ir, como partido, ustedes tienen un partido nacional, un IR, podrían ir a internas, porque se está hablando que algunos de los partidos de Juntos por el Cambio, por ejemplo, el Encuentro Republicano Federal, el de Pichetto y Puerta, podría incluso llevar lista propia, eso se está mencionando por estas horas. No le auguro muchísima expectativa a eso, pero lo que sí, nosotros vamos a ir a la interna, cruzadas, como es lo que, digamos, en esta coalición todo el mundo piensa, qué quiere decir, que, bueno, va a haber radicales, va a haber gente del PRO, va a haber gente independiente, gente liberal, que se va a juntar con un IR y a través de un IR y otras mesas que vamos a ir, estamos constituyendo, en realidad, en todas partes, sin definir, vos sos un IR, entonces venís para acá, vos sos del PRO, te vas para allá. No, hay mucha gente del PRO que está con nosotros, y nosotros con ellos. Porque el alineamiento no es por partido, sino por, digamos, opinión, emoción y expectativa que genera tal o cual figura. Nosotros creemos que Patricia Burrich es fundamentalmente la persona que mejor ha definido el compromiso por el cambio, y el compromiso por el cambio a fondo. Lo ha dicho sin ambaje, sin superfugio, sin rodeo, bien clarito. Y además dijo que no es compactando como se llega a la suma de votos, sino es definiéndose de cara al pueblo, de cara a la gente. La gente no tiene una ascripción a Moyano, políticamente hablando, o al peronismo, o ya a esta altura al radicalismo. Tiene simpatía, simpatía familiar, es heredada. Hay alguna idea, mi abuelo, mi padre, fue yo mismo, en mi juventud participé. Pero cuando llega la hora, es de cara al futuro. Y de cara al futuro, el cambio reúne transversalmente a los que lo quieren. Y como el status quo, reúne también al frente de todos, es el frente más ultraconservador que hay en la Argentina. Porque no quiere ningún cambio. Quiere que sigan las mafias, quiere que sigan las cajas en manos de los sectores que la detentan. Quiere que el PAMI siga como es, una cueva de corrupción, y un sufrimiento para los jubilados. Quiere que el ANSES siga otorgando jubilaciones a quienes no aportan. Tranquiles, todo eso. Y entonces nosotros queremos todo lo contrario. Queremos que las cosas se ordenen. Ese es el tema. ¿Influye finalmente, va a influir en algo que Cristina sea condenada a fin de año o no? Influye, influye desde el punto de vista del impacto ético, moral, político, que significa que... Si es que sale la condena para fin de año, uno dice que podría ser el año que viene, ¿no? No, 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 yo creo que sale para fin de año, y por supuesto que no va a ser una condena firme, como sabemos que acá para llegar a la condena firme es más difícil conquistar América. Pero la condena va a estar, y va a ser lapidaria, y va a ser irrevantable en segunda y tercera instancia, pero bueno, hay que transitar esas instancias, y eso lleva tiempo. Pero de todas maneras, la tacha moral va a estar. No, 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 eso no la inhabilita para ser candidata, y bueno, que sea candidata, y que saque cada vez menos votos, porque en definitiva Cristina está en un plan inclinado, es una figura política decadente. Gracias por este contacto, Alberto. Bueno, gracias a ustedes, buen día, y gracias a toda la audiencia. Adiós.